Una historia llena de seducción y venganza es lo que trae Infames. Mataron al amor de mi vida y me culparon de su muerte. Y es que Infames, que se estrena este 2 de mayo solo para Quito, cuenta la historia de una mujer que lo dejará todo para infiltrarse en el Ministerio de Finanzas de México. Sara Escalante ya no existe, ahora les toca pagar. Descubriendo ella a tres mujeres, que además de hacer sonar muy fuerte sus tacones, son quienes se encargan del verdadero poder. La confianza de los inversionistas extranjeros está regresando y esto impulsado obviamente por nosotros. Nuestra buena racha continúa. Este trabajo dura hasta que yo lo decida. Si tumbas a su líder, acabas con los demás. Una historia donde la psicología femenina mostrará su verdadero lado. ¿Hasta dónde es capaz de llegar una mujer para conseguir lo que quiere? Infames desde este 2 de mayo a las 21 horas 45 solo para Quito. Didi Aguilar, Enco. ¿Quién es un análisis del análisis del álido de la�ble ? ¿Qué nursing es un análisis de las cuales se encuentran efectivamente la muerte? ¿Quién es un análisis del álido de la prescribe? ¿Y no es un análisis del álido de laamour, quedan en el álido de las líneas? Gracias por ver el video.